menor de 14 años que tenga algún tipo de relación sexual con una persona. Entonces, eso es importante porque no está permitido. Y si nuestros niños tienen algún tipo de relación, si tienen un adulto que eventualmente lo frecuenta, que le solicita incluso algún tipo de fotografías de mudo o en situaciones comprometedoras, esto hace parte de todos los flagelos que hoy por hoy estamos identificando. Desde el sector educativo es muy importante, tal vez los compañeros saben de alguna situación que le está sucediendo a sus compañeras, si alguno de ellos está recibiendo regalos de un adulto, si tal vez están viendo que un niño está llegando con materiales o con algunos dispositivos electrónicos costosos, pues es indagar de dónde sacan el dinero para hacer esas adquisiciones porque nuestros niños debemos estar protegidos, pero también debemos estar muy apercibidos de las alertas, de pronto esas señales. Niños que tengan una alta permanencia en calle, pues tienen un factor de riesgo porque es muy factible que cuando estén en la calle en compañía de otras personas, pues reciban propuestas y ante la, pues precisamente su inmadurez, no solamente física sino también mental, es muy fácil que se dejen manipular y que accedan a algún tipo de situaciones como estas. Aquí recordemos que ellos no son los culpables, ellos no buscan en ningún momento ser accedidos o ser abusados de esta manera y además es de los abusos más aberrantes que podemos tener en contra de nuestros niños, pero pueden ser manipulados, pueden ser engañados de muchas formas y así terminan creyendo que no valen, creyendo que no merecen la protección, que no merecen amor, pues lo que nosotros tenemos para hoy y el mensaje general es todos los niños tienen algún tipo de sueño, de alguna u otra forma se han imaginado tal vez en algún momento cómo van a ser su futuro y si no lo han hecho, pues aquí estamos nosotros también como comunidad y como instituciones para decirles pueden soñar, es momento de estar preparándose, de estar en el sector educativo, de tener la recreación que ellos se merecen, pero no tener este tipo de actividades que de verdad es una de las mayores vulneraciones que hay en contra de nuestros niños.